El Grado de Historia y Patrimonio de la Universidad Pública de Navarra aborda, por una parte, las raíces de los problemas y los retos del siglo XXI y, por otra, el conocimiento del patrimonio cultural, natural e inmaterial para poder intervenir en su conservación y gestión. Este grado va dirigido a estudiantes con interés por conocer el pasado como una herramienta imprescindible para el progreso, además de querer preservar y gestionar nuestro patrimonio de forma eficiente. Además de los contenidos relacionados con la evolución histórica de las sociedades y las características de los diferentes tipos de patrimonio, se ofrecen dos especialidades optativas, en gestión económica de proyectos culturales y en mediación cultural del patrimonio. Quienes se gradúen en Historia y Patrimonio en la UMNA podrán trabajar en sectores de demanda creciente, como museos, sitios culturales o naturales, archivos o bibliotecas, por ejemplo, o en otros más clásicos, como la docencia y la investigación.